Bueno, amigas y amigos, aquí seguimos con una moneda de Brasil de 50 centavos Bueno, esta la tengo como una moneda corrida Ya veis, aquí en Brasil está toda corrida Aquí la L y la I tiene como dos picas, como si fuera una corona Una moneda toda corrida Río Branco apenas se distingue, está todo corrido Aquí se funde con las rayas Bueno, ya veis ese pequeño defecto que tiene ahí de fundido Seguro que al poner el cuño se corrió, estaría muy blando el metal Y se corrió, bueno, son suposiciones mías Bueno, ahí os lo dejo, voy a darle la vuelta que le veis por la fecha 50 centavos de Brasil Del 2008 Ya veis aquí donde las estrellas también se ve Que se corrió un poco el metal también Bueno, ahí os queda, ahí os lo dejo Podéis opinar lo que queráis Venga, amigas y amigos, ahí os dejo con una moneda de 50 centavos De Brasil Cuño corrido Venga, vamos a ir a por otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video